Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores Solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores Solo diferente Buenas noches y bienvenidos una semana más a este, a su programa de No Somos Mayores Y como siempre, pues no podía faltar con nosotros, como todas las semanas, Paco Lescano Buenas noches Paco, ¿qué tal? Y la señorita que se me enfadó, se me enfadó porque no le dije señora, Celeste, ¿cómo estás, Celeste? Pues bien, buenas tardes, Pedro, buenas tardes Paco Pues mirando los regalos de Reyes, los detallitos del compromiso, como le digo yo Hay que escribir la carta Sí, sí, la gente sabe que no escriba la carta, lo relleno, lo relleno, me falta papel, ¿eh? Porque termino y... Estas navidades creo que van a ser las navidades del consumismo Sí, 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 con su mismo coche, con su mismo traje, con su mismo, si no todos los conto con los mismos, el año va a ser las navidades del consumismo ¿Y ustedes la escribieron ya la carta o no? No, somos amigos íntimos No, yo como soy de la península, a mí en mi casa viene lo relleno Yo con internet Mandamos correo electrónico ya Claro, la tecnología avanzada ya, hombre, ¿pa' qué? Pues Pablo, ¿quién viene esta semana? ¿Quién nos trae? Pues mira, quien va a venir es José Luis Marrero Cabrera, un escultor que ya pasó por aquí hace un par de años Sí, por lo menos dos añitos Un par de años Y que es un personaje interesante por la línea que tiene en su trabajo como escultor y la que ha tenido como profesor Sí, porque ha sido profesor de Bellas Artes Ha sido profesor de Bellas Artes Y ha sido también, estuvo algo metido en la política en Arucas, pero que salió Sí, ha sido confesado Que salió escaldadísimo, nada más que no quiere ni en los hablas Sí, sí, es alérgico ahora Es que la gente buena Es alérgica política La gente buena no cabe en la política Sí Es así, es lo que hay Pues tal Pues, y perdón por el pues, que ya mi director ya me arriñe porque dice que me quite la coletilla Hacemos un pequeñito alto en el camino y nada, enseguida estamos con todos ustedes Hasta ahora De vuelta de esta pequeña pausa, pues como le hemos prometido está con nosotros el invitado de hoy, José Luis Marrero Buenas noches, José Luis Buenas noches Como decimos antes, lo prometido es deuda, siempre decimos y además es verdad que el tiempo de las entrevistas se nos hace cortísimo, cortísimo Y siempre emplazamos a nuestros invitados para que vengan y esta vez pues te hemos cogido así un poco a tradición y te hemos traído tal vez con nosotros Yo particularmente me siento muy contento de estar con ustedes y quisiera que aquello que has dicho de que los prometidos es deuda, a ver si algunos lo ven y lo hacen de verdad ¿Qué tal estos dos añitos que no los hemos, aunque hemos seguido un poquito y tal, pero para la gente tus proyectos que has hecho de nuevo? Pues siempre trabajando en la escultura, intentando crear cosas nuevas o intentando llegar a los demás por medio del arte Sí, ahora estoy con una obra que explicándola un poco o didáctica para aquellos que van a los museos, que van a unas exposiciones y siempre se quedan con ellos Porque les da vergüenza y es que yo de eso no entiendo y me llegan y te dicen eso, yo siempre les he dicho que no se entiende de pintura ni se entiende de cultura ni se entiende de arte Solo se siente, solo se siente y si ustedes llegan y tienen ese sentimiento y a usted le llega, ese arte vale para usted, como para otros no es tanto, porque cada uno tenemos nuestro masaje Entonces estoy haciendo una obra sobre eso Hay una anécdota de Picasso, Picasso está haciendo una exposición y se le acerca un señor y le dice, maestro no entiendo lo que usted hace Y Picasso le dijo, ¿usted entiende el chino? Le dijo, no, yo el chino no lo entiendo Y Picasso le dijo, eso se aprende Y el arte se aprende Y el arte se aprende también Lo único que el arte tiene otra cosa para mí, que es que ella se lleva consigo Entonces lo que se hace es trasladarlo al pueblo Sí, eso es del artista al pueblo Pero el pueblo sí tiene que aprender poco a poco el lenguaje del arte El lenguaje del arte, claro también en eso Mi José Luis, algún familiar se ha dedicado a lo mismo Bueno, yo fui el primero de la familia Pero claro, yo tenía un abuelo labrante, mi padre aunque fue guardia municipal en Aruca También fue labrante antes, mi tío también uno de ellos Y entonces yo lo veía a tallar la piedra, a trabajar la piedra Y eso me hizo un poco de inquietud Desde niño yo a mí me gustaba coger una tiza La robaba, me acuerdo que un hermano una vez me dio un cobotazo y después me dio un montón de regalí Porque con una, sí, cogí una tiza y siempre cogí un alfilé, siempre llevaba un alfilé Y me ponía a modelar figuritas en la tiza Y entonces como se la había robado, me lo pegó Pero después cuando lo vio, se volvió atrás y entonces me regaló uno Sí, siempre regalí, los hermanos de la Salle tenía eso Sí, José Luis, aclara un poquito porque la gente ahorita ha oído decir labrante Y igual se piensa que es alguien que trabaja en la agricultura No, no, es el labrador, el labrador Pero es que a mí me gusta porque, me alegro como lo hayas dicho Porque yo seguiré reivindicando al labrante El labrante es quien lava la piedra, quien alacaricia, quien le da forma El tallista es quien da algo, le da algo del arte en ello Como pueden ser las formas, pero ya las formas escultóricas en gran parte Y después está el cantero, que es quien hace cantos para fabricar Y igual que en la cantera existe, está el cabuquero Que es quien extrae la piedra del risco Está el tallador, el repartidor, que es quien reparte el bloque Y después está el tallador, que es quien da medidas más idóneas Para que después se lleven al lugar de la cantera y ahí se le deforma Y en la isla tenemos gente hoy, en la isla Tallista Tallista Sí, tradicionalmente hay bastantes, algunos cuantos Pero labrante es labrante, ya no queda mucho Quedan unos jóvenes ahí, que por eso lo digo desde aquí a Arruquense Que tuvieron la suerte de haber una especie de curso Y allí asistieron y esos chicos son muy buenos Y es una pena que algunos de ellos estén en el ayuntamiento Y el ayuntamiento no se dé cuenta que no están para recoger basura Si no están para trabajar la piedra Pero bueno, ellos están para todos los pobres Y gracias a que al menos tienen un sueldo Y pueden salir, pero es una pena Los ayuntamientos, los políticos Cuanto más lejos mejor Ni sé para qué están Y bueno, ni ellos mismos Pero yo digo, el político sabe lo que está haciendo Sabe que entró allí porque los demás lo pusieron Pues debía ser honesto y decir Bueno, si ustedes me pusieron, ustedes me quitan Si no valgo hoy, están viendo que les llano encima Coge carretera y manta El político sabe y tiene claro Que quiere salir dentro de cuatro años otra vez Eso es lo que no tiene Entonces yo tengo la teoría De que les importa al ciudadano tres pepinos Salvando las honrosas excepciones Que aquí tenemos una a nuestro lado ¿Vale? Pero, y más gente evidentemente Pero la mayoría Su meta es volver a salir dentro de cuatro años Y de ocho Y de los cuatro años Y jubilarse Entonces el pueblo está El pueblo es igual ¿Vale? Gobierno porque tiene que gobernar Yo creo que en la política las fotos no deben de ser repetitivas Yo creo que en la política hay que cambiarla Y desde ese punto de vista Yo creo que se cambiaría Hasta este rollo político Como puede ser los partidos Yo creo que los partidos Siempre he dicho que son sectas Y yo las sectas no me van Entonces yo creo que lo más importante Es que sea una persona un voto Y el voto que sea para dos Que no tengamos que decir No, porque hay fulanitos Que nunca votan más al que está en cabeza Eso que consta A lo mejor el último Tiene más carácter Y sale Y ellos no Y eso Yo lo tengo por muchas experiencias Pero dejemos un poco apartar la política Sí, sí Cuanto antes mejor Olviendo de ella ¿Proyectos que tienes ahora mismo? Bueno, yo Mi proyecto es Ya como dije Mi misión sería terminar esta exposición Y ahora pues Proyectos son trabajos de encargo Que son los que te cortan un poco Tu línea que ya llevas Y entonces Tienes que volver otra vez A pensar Y otra vez que soy un viejo Y soy abuelo Y he tenido las ganas De querer hacer a mis nietos Entonces estoy empezando Por uno de ellos Y voy a hacerlo Cada uno Dejarle un regalo Como que su abuelo Siempre pensaba en ello Y los tenía para algo ¿Qué piedra tallas? ¿Qué tipo de piedra tallas? Yo traigo la piedra de Aruca Traigo la de Fuerteventura La de Aruca Que es una piedra que es azul Sí, le llamamos la piedra azul La piedra azul Y esa irisienta ¿Es basalto? No No es fonolita Ah, una fonolita Sí, el basalto está siempre Más cerca del mar también Y eso es debido al rápido Enfriamiento de recibir la piedra O tiene más Todo unido Una vez sola Entonces cuando va Esa masa ahí La fonolita es la que suena Como una campana Cuando le das un golpe Sí, el clon Y tiene sonido El pedazo Golpea Yo vi un espectáculo Con fonolita Y un grupo de percusión Que hacía música Hacía música con la fonolita La fonolita y el basalto También porque el basalto También es una piedra muy dura Entonces ayuda también A que el ruido Es bonito Hablar de la piedra Es como hablar de uno mismo Porque hay que ver Cómo me tuve yo que ver En un compromiso Fue ¿Por qué los labrantes Sacaban la piedra De naciente a poniente Y nunca de poniente a naciente? Y ellos no lo sabían Y yo tampoco Y yo diría Oye, ¿por qué No sacas la piedra Allá para acá En vez de aquí Para allá? Dicen, no, no Porque si no Nos lasquea Suele decir Lasquea en la mina Así que la base La parte alta Del principio Es una piedra De la medida Siempre era un metro Más o menos Para darle a las cuñas Y yo vi era un marrón Marrón pesado Ocho kilos Y dándole al marrón Y entonces Y le digo Bueno, por ahora Dicen, no, no Y yo me quedo mirando Y yo, bueno Vamos a ver Me voy a Fuerteventura Fuerteventura Es la isla más rica En piedra Porque tiene hasta mármol Sigue, aunque no sea esto Tiene hasta mármol Y entonces, bueno Fuerteventura Pero está Lanzarote Antes Pero Lanzarote Es un volcán Todavía en erupción Luego no tiene piedras Que sea como esta Para trabajar Entonces viniendo Allá para acá Todo viene desde El naciente a poniente Primero está Fuerteventura Las Palmas La Gran Canaria Es también rica en piedra Después de Gran Canaria Tenerife Ya pasamos a La Palma Que ya no es tanto La Gomera menos Y el Hierro menos Porque el Hierro Es la una isla más joven Y entonces tiene todavía El Madma Más que nada Y de ahí Entonces yo Bueno, pues entonces Esto puede ser también Hasta cuando hablamos Del sol naciente ¿Dónde nace? Y mira como viene todo así Y entonces son esas corrientes Que es la que nos da La forma a la piedra Y a las cosas Pero hoy aprendemos algo nuevo Si es conveniente Y irnos a la cama Siempre sabiendo algo ¿Querías preguntarle algo? Sí, yo quería saber Si le ha quedado la pena De realizar algo Que no ha podido lograr Yo creo que todos Tenemos ese problema Yo creo que todos Tenemos Nos montamos una meta Y casi nunca llegamos a ella Siempre hay que decir Que lo último Es lo bueno Y lo bueno nunca se ha hecho Si no te iremos haciendo Sobre todo yo hablo del arte O hablo de la poesía O hablo de la literatura en general Nunca nadie puede estar satisfecho Con lo que haces Creo Porque como seres humanos Que somos Somos insatisfechos Totalmente Y estaremos siempre Luchando por algo Y además creo que En el plano de la creación Si eres satisfecho Si de repente Te sientes satisfecho Ya no progresas Ya no hay creación No hay nada Tienes que estar siempre ¿Y sigues con la docencia? Bueno Yo había querido seguir Pero hoy día Ya la docencia Sobre todo el bachiller No se puede Cuando teníamos Antes lo que era Arte y oficio Si porque El que iba allí Iba a aprender Arte y oficio No teníamos bachiller Y entonces La gente Ahora no Ahora entro el bachiller Y con el bachiller Tenemos el problema De los padres Y los niños Es que los padres Todavía no han visto El problema que se tiene Cuando se está dando clases Y como esos niños A veces se ríen de ellos Cuando le mandas la carta Diciéndole pues mire Este niño ha faltado Tal día o tantos días Y los padres vienen Al último trimestre Nunca te vienen antes Yo creo que debía De haber una cosa Entre los profesores O maestros Y los padres Los padres Pero siempre No que los padres Se queden y vengan A la última No 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 Que haya algo ahí Si que se preocupen más Porque No podemos nunca llegar A tener gente Bien preparada Para muchas cosas Aunque tenemos Una espirita Que tienes ahí Si Esa la tengo La tengo porque Yo tenía muchos problemas Y lo digo sinceramente Yo cada vez que terminaba Un curso Tenía que ir al médico Por el sistema nervioso Porque me ponía así Y me daba pena ver Como gente Jóvenes y niños Que valen para mucho Se perdían ellos solos Por culpa también Del rollo familiar Porque después Tú hablabas con los padres No pero para qué quiere él eso No no En la vida no le puede decir Para qué quiere una cosa Y para qué quiere otra Si es para él Él llegará por ahí No se implicaba Y eso es uno De los problemas Como si la sensibilidad Y el arte Y todo eso Evidentemente Igual para algo material Para ganar dinero Igual no te va a servir No 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 Pero a lo mejor Tardo o temprano Para tu satisfacción personal El crear algo Que sea bello Tardo o temprano De repente te puede servir Hombre y tanto Que decir A mí me sirvió Yo soy un hombre Para mí Mira Yo he hecho Bellas artes He dado clases En lo que me gusta Que es el arte Me jubilo en el arte Y sigo trabajando el arte Después de ello Porque el arte No tiene vida Mi madre Se desesperaba conmigo Bueno pero vamos a ver Francisco Ahora te has hecho Dos años de grafología Para qué te sirve eso Luego Mira te has hecho Un año de taxidermia Pero para qué te va a servir La taxidermia La traía loca Y mi padre no Mi padre decía Déjalo Que estudie Todo lo que quiera estudiar Que tarde o temprano Te va a servir para algo Y la verdad Que agradezco La visión de mi padre Y ahora con esto mismo Que tenemos estos problemas Que tenemos Casi todos los jóvenes Se querían ir a la construcción O a algo que diera dinero rápido Exacto Y eso no Y ahora es donde estamos viendo Los problemas Claro Ahora han salido de la construcción Que no hay trabajo Pero ya no están preparados Pero también No tienen preparación Porque la mayoría Me daba igual Yo lo puedo decir Porque a mí me ha pasado Cuando decían Bueno y qué vas a hacer tú Con bellas artes Si no vas a hacer nunca nada Yo no a mí no me importa Es una satisfacción El hacer lo que yo siento Y después ya buscaré algo más Yo en esta vida He hecho casi de todo He estado de carpintero He estado vendiendo ropa por ahí Con un carrito He estado Perdón Para buscarme la sustento Para poder seguir A mi padre Antes cobraba una porquería En los guardias municipales Cuando era una porquería Éramos siete hermanos Éramos nueve en casa Y entonces algo había que buscar Y tenías que meterte En todos esos borroyos Para poder conseguirlo Y al final pude hacer Lo que yo quería Y ahora estoy satisfecho De haberlo hecho Claro Pues José Luis Hasta aquí Tú sabes que en televisión Todo es corto Ya lo sabes Que el tiempo es escasísimo Darte otra vez las gracias Por estar con nosotros Otra vez Emplazarte para algún programa O cuando termines Ese encargo que tienes Y realices esa exposición Que tienes en mente Pues para que nos vengas A discoteído A presentarle todo eso Y bueno Y darte otra vez las gracias Pues nada Pueden contar conmigo Para lo que quieran Y si quieren algún otro tema Fuera de esto También les ayudaría Y estaría con ustedes Muy bien Porque lo importante ya Es difundir lo que somos Y para qué somos Pues nada Y nada Y a todos ustedes Hacemos un pequeñito Alto en el camino Y enseguida Estamos con todos ustedes Hasta ahora Ahorrador de electricidad Estamina Tras muchos años De implantación En Canarias Les ofrecemos La posibilidad De ahorrar De un 10 Hasta un 35% Del consumo De su factura De electricidad Tenemos un ahorrador Que se adapta A sus necesidades Sea cual sea Su tipo de negocio O industria Muchos ahorradores Pueden encontrar En el mercado Pero solo Estamina Le ha demostrado Su eficacia No deje que Los gastos abusivos De electricidad Afecte su economía De negocio Pidanos presupuestos Sin compromiso Al 928-481-249 Ahorrador de energía Estamina La solución A sus problemas De exceso De consumo Ahorre De un 10 Hasta un 35% De su factura De electricidad Hemos terminado Hemos terminado Con José Luis Marrero Marrero Cabrera El escultor Una pena Que no hayamos Podido quedar Un poco más De tiempo con él Porque lo que nos Estaba contando En relación A la gente Que trabaja la piedra Era interesante Y que es una cosa Que se ha ido perdiendo En el tiempo Esperemos que un día Volvamos a hablar con él Y que nos pueda hablar Con más detalles Terminado con José Luis Pues con el señor José Luis Marrero Cabrera Nos vamos a De color celeste Ah, muy bien Sí, pues verá Les traigo dos entrevistas Una de una señora mayor Con una señora Que se dedica Bueno, a cuidar De su marido Que tiene O sea Tiene Alzheimer La verdad Y no pude seguir Hablando con ella Porque la guagua Se le escapaba Y la pobre Tenía ganas De seguir teniendo Una conversación con ella Pero bueno A ver si otra vez Ya se dará Las cosas del directo Sí, las cosas del directo Son así Y luego después De un señor Que se quejaba Ya lleva como 15 años ya De jubilado Y claro Se quejaba De que iba a pasear A Triana Porque la casa A veces también Vía la tele Pero también se aburría Como que no había actividad Y no Pasaba un poco el tiempo Así uno mejor Si quiere lo ve Y después ya Pues podemos Tenerla sobre el tema Y luego le mando Un comentario ¿Usted es jubilada? Sí ¿A qué dedica Su tiempo libre? Oh ya te digo A cuidar A mi marido Mayormente Tengo que estar Las 24 horas pendiente Porque lo que tiene Arselmi Las neuronas De la cabeza Desgastada Y Tengo que estar pendiente De siempre Pendiente De mí a la guagua Tengo que estar Pendiente De siempre Pendiente De siempre Pues muchísimas gracias Mira ya se me fue No se preocupe Ya se me fue Ah no, no, no Muchísimas gracias ¿Es usted jubilado? Sí, sí ¿Sí? Sí ¿Cuánto tiempo lleva jubilado? 15 años ¿15 años? ¿Y cómo lo ha llevado? 16 años bien Haciendo por las canteras Aquí por Tiana Por la plaza ¿Y aparte de pasear Hace alguna cosita más? No, no Después hasta el mediodía Si ya me meto en mi casa No sale hasta el otro día ¿Ya no sale hasta el otro día? Y Por la mañana En el jugo este De ahí Tira las canteras Caminando las canteras A las 11 Vengo para aquí Para la plaza Y pasa un rato Aquí la plaza Hasta ahora O está arriba A morzar Y que la tengo Un rato por la parte Y he hecho de menos trabajar He hecho de menos trabajar ¿O no? He hecho de menos trabajar Más entretenido Más entretenido ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero bueno También un descansito ya Que ya bastante trabajado Me imagino He trabajado aquí Antes que he dejado Ya oiga Ahora Ahora disfruta del tiempo ¿No? Tiempo ya ¿Pues estar en la casa? 40 años trabajando 40 años se dice pronto ¿Y qué prefieres? ¿La casa o la calle? ¿Estar en la calle o estar en la casa? No La calle Vale más Que en la casa Puede intervino un poco más ¿Sí? Sí, pero Cada vez por la tarde Siento lo mismo No hay cosas ¿Dónde vas? A sentarte a Triana Mira aquí A la plaza misma No cerrar no hay nadie Ahora sentar Triana Sí, es verdad Sí, es verdad No hay gente mayor A las 7 de la tarde Estos son mayores Claro Aprovechar el tiempo ahora ¿Verdad? Bueno pues caballeros Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y me voy a seguir bien Que pase una buena tarde Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal su seguro de ahorro Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos ustedes se queden tranquilos No se les escapó Yo que estaba allá La ayudé con las bolsas que yo las tenía La ayudé hasta la guagua Y no se les escapó O sea que se queden tranquilos Que no se les escapó La verdad que no se les escapó No se les escapó No se les escapó Y lo del señor Yo creo que tiene razón Es que En esta ciudad por lo menos Es que no hay actividades ya Ni para niños Ni para gente mayor Y los del medio Pues como tienen el botellón Y tienen esas cosas Solo los que van Pero la verdad que Que tiene un montón de razón Bueno ¿Dónde va? Pues vamos a la cámara de bolsillos De Paco Lescano Y bueno Y con qué me va a sorprender Porque la verdad que me encanta Porque siempre nos traes algo diferente Y Bueno lo que Vamos a pasar ahora Se llama robot ¿Por qué se llama robot? Porque He conocido en Francia A un Un chico joven 40 años Que tiene una academia Para fabricar Robot Pero no robot mecánicos O informáticos Sino Aprovecha material de recuperación Y con eso Construyen Robot Máquinas del espacio Etcétera Etcétera Y tiene todo un grupo de alumnos De Jóvenes De niños Que con él Pegan Recortan Y construyen Esas maquetas Muy bien Entonces claro No es una gran imagen O sea No es mucha imagen Porque no tuve tiempo Pero por lo menos Dejar constancia De la existencia De ese personaje Y se queda En un clip Muy bien Vamos a verlo entonces Si, si Je m'appelle Alexandre Ram J'ai 35 ans Je suis né a Paris Il y a 35 ans Donc Installé a Pamé Depuis 3 ans Et j'anime un atelier De bande dessinée Ainsi qu'un atelier De création De robots Créatures Et vaisseaux A partir de récupération De la vida Música Réseau spatial, qui a été réalisé par Martin, un de mes élèves de l'atelier. C'est une base de polystyrène et de carton, et avec des objets de récupération. Alors là, on a une structure qui est un petit peu plus grande, qu'on pourrait appeler esprit de la forêt. Musique 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 Bueno, venimos de la cama de bolsillo de Paco Lescano con el reportaje de Los Robots que, oye, me hubiera gustado ver más pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso ha sido un primer contacto y la sorpresa de descubrir ese sitio En otra ocasión, ¿verdad, Paco? En el próximo viaje ya haré algo más amplio Espero, espero Bueno, esperamos todo verlo ¿Y dónde vamos ahora, Paco? Nos vamos a Canciones en el Recuerdo y en Canciones en el Recuerdo hay un grupo que se llama Semillas del Canto que es una alusión a unos niños que cantan unos niños, deben de tener 8 años, 9 años que cantan rancheras así que vamos a oír rancheras cantadas por niños que efectivamente son las semillas del canto cuando pasas caminando con tus curvas enseñando y yo me digo ¡Ay, Chabela! Yo te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo ¡Voy! ¡Voy mi Cleopatra no! ¡Preñuda! ¡Chabela! Nací si me hicieras caso y me dieras un abrazo que te dijera pero qué bárbaro mujer ¿Cómo te has puesto? ¿Cómo te has puesto? ¡Chabela! Tu amor es un fracaso mejor me doy un malazo y te digo ¡Adiós! ¡Voy mi Cleopatra no! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! Es el nombre que yo llevo Canto al pie de tu ventana pa' que sepa que te quiero por mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierte de mis sueños pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo voy a contarles voy a contarles un corrido muy mentado lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho barrandero y jugador no se llamaba y lo apodaba encarraqueado era valiente y arriesgado en el amor y a las mujeres más bonitas se llevaba de aquellos campos no quedaba ni una flor y aquí terminó de cantar este corrido de un ranchero charrasqueado y burlado se creyó de las mujeres con sentido y fue borracho barrandero y jugador feliz navidad feliz navidad feliz navidad el ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en canarias no deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar el ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz estaminal no necesita ninguna instalación especial es autoinstalable y no consume electricidad diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249 reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad estaminal su seguro de ahorro feliz navidad feliz navidad feliz navidad ¿te has visto que simpáticos los chicos bueno pues ya hemos terminado hemos pasado un momento simpático que además la lástima que no les cambie la voz pero bueno no pero verdad pero que bueno es que está linda la voz que me encanta y además son muy teatrales porque actúan al mismo tiempo imitan al adulto como cantan si tenemos oportunidad de verlos otra vez y eso nos trae a la memoria también algunos niños prodigios que hemos tenido también en el no lo dirás por mí lo de niño prodigio no no te he mirado para no lo digo por ti bueno ahora nos vamos a tus alumnos importa siempre con los doctores Rosa Monzón la doctora Rosa Monzón y Antonio Rico que nos van a hablar de artrosis toda la problemática que trae la artrosis que en general suele ser enfermedad de persona mayor pero que hoy la están teniendo también los jóvenes la mala vida la mala alimentación la mala de todo va a ver lo que nos cuentan y nos aconsejan buenas noches estamos en el programa no somos mayores y estamos en la sesión tu salud nos importa estamos con ustedes para hablar de salud para ayudarles a que consigan una mejor calidad de vida y con nosotros está la doctora Rosa Monzón buenas noches buenas noches un día más aquí con ustedes encantado de tenerle aquí porque es muy muy importante poder contar con voces cualificadas a la hora de explicarles a nuestros espectadores pues que es la artrosis una patología muy frecuente en las personas mayores y que de alguna forma nos puede limitar un poco lo que es el bienestar efectivamente la artrosis es una enfermedad que aparece a medida que nos van pasando los años porque es el envejecimiento del hueso y como se suele decir la artrosis es patrimonio de la humanidad porque todos a medida que vayamos teniendo años vamos a sufrir un cierto desgaste en nuestras articulaciones sobre todo en aquellas que soportan el peso del organismo sobre todo las caderas sobre todo las rodillas entonces estas articulaciones se van desgastando pues por el peso por eso hay que evitar también como siempre hablamos de la obesidad otra de las cosas que provoca la obesidad es un aceleramiento de la aparición de la artrosis porque esa sobrecarga de peso influye en la aparición prematura de este desgaste que nos va a aparecer a todos indefectiblemente vamos pero ¿y por qué se caracteriza la artrosis? la artrosis fundamentalmente se caracteriza por un cuadro de dolor que suele ser un dolor habitualmente matutino cuando bueno matutino o después de un reposo prolongado cuando después de haber estado toda la noche o haber estado a lo mejor un rato largo sentado al incorporarnos y empezar a caminar esa articulación duele porque empieza el roce de la articulación es dolorosa porque se ha ido desgastando pero luego a medida que nos movemos ese dolor va disminuyendo y se caracteriza también efectivamente porque nos duele también nos afecta la movilidad con lo cual para las personas mayores es más dificultoso el moverse por este motivo es sencillo diagnosticar de artrosis porque conocemos otros programas en los que hemos hablado de la artritis y ¿qué diferencia habría entre la artritis y la artrosis? pues que la diferencia fundamental es que la artritis es una inflamación de la articulación y la artrosis no tiene inflamación es el desgaste de la articulación y ese desgaste el roce nosotros en las articulaciones tenemos un cartílago que es el que hace es donde las articulaciones se nos unen y hay un desgaste del hueso que va destrozando ese cartílago y ese ese roce empieza a ser doloroso mientras que la artritis se produce una inflamación de todo lo que rodea la articulación hay una inflamación muy grande y eso y muy dolorosa bueno y si nos duele una articulación y el dolor ese es importante y vamos al médico ¿cómo nos va a diagnosticar si tenemos una artrosis o no? fundamentalmente la artrosis se diagnostica con una radiografía la radiografía aparte de por los síntomas porque la artrosis también es una enfermedad que podemos diagnosticar por los síntomas que tienen a la inspección de la articulación lo que si nos puede no nos va a dar una inflamación pero si nos puede dar una deformidad de la misma pero fundamentalmente lo diagnosticamos solicitándole una radiografía y viendo cómo está cómo es el estado de esos huesos y existen muchos tratamientos para el tema de la artrosis ¿vamos a poder tener una respuesta adecuada con los medicamentos o no? hombre ese es un tema un poco controvertido hay algunos medicamentos que dicen que van a mejorar el estado del cartílago pero todavía no son cosas que realmente hayamos observado que efectivamente ocurren lo único que hasta el momento podemos decir que nos ayuda pues son los medicamentos para evitar el dolor y también otra de las cosas que mejora los dolores de la artrosis es el ejercicio al final siempre estamos hablando de los mismos temas hay que hacer ejercicio hay que cambiar nuestros hábitos de vida ¿por qué? porque al final de todo lo que estamos hablando siempre influye en nuestra salud y el no hacer ejercicio no solamente influye en que tengamos más obesidad en que nos pueda parecer una diabetes sino que también nuestros huesos su envejecimiento empeora el camino que si esos huesos están encaminados por un ejercicio con lo cual la artrosis va a aparecer más tarde bien pues ¿sirve la rehabilitación en casa? ¿sirve? sirve por supuesto que sirve lo único que ha demostrado que mejora el dolor realmente de las artrosis es el ejercicio y la rehabilitación no es más que eso hacer ejercicio fijando ese ejercicio en una determinada articulación para que esa articulación sobre todo porque no la articulación porque la regulación no se puede mejorar pero si la musculatura que sustenta esa articulación sea más fuerte y entonces el dolor que nos produce la artrosis pues sea menor porque tenemos unos músculos más fuertes y es más fácil caminar y movernos a los espectadores que nos están viendo que les hayan dicho que tienen una artrosis y que van a pasar por un proceso quirúrgico para recambiarle una rodilla o una cadera tranquilícelos doctora Monzón hombre yo creo que cuando llegamos al momento en que la articulación ya está muy destrozada no nos queda más remedio que cambiarla y afortunadamente son de las pocas cosas que podemos cambiar de nuestro organismo pero las articulaciones algunas no todas como fundamentalmente las rodillas y las caderas las podemos poner en una prótesis y con esa prótesis el dolor evidentemente va a disminuir porque como dije antes el dolor se produce por la fricción de los huesos al ponernos una prótesis que es metálica desaparece esa fricción y no nos produce dolor y la verdad que ya que han ido pasando los años y perdóneme don Antonio que me iba usted a decir algo todas estas técnicas quirúrgicas se han ido mejorando muchísimo y hoy por hoy hay muchísimos pacientes con prótesis de rodilla prótesis de cadera y que hacen una vida absolutamente normal pues muy bien después de esta tranquilización que nos ha hecho la doctora Rosa Monzón sobre si llegamos al final del camino y tenemos que ponernos una prótesis recordarles a todos nuestros oyentes que lo más importante es estar bien de salud controlar el peso y evitar las enfermedades crónicas porque al final todas estas enfermedades crónicas son aquellas que hacen que nuestra salud se deteriore y que nuestra calidad de vida disminuya enormemente tenemos que ser meticulosos desde que somos jóvenes para ir controlando poco a poco todas estas enfermedades que son enfermedades crónicas y que nos van a deteriorar nuestra salud muchas gracias doctora Monzón a ustedes buenas noches la artrosis hay que cuidarse y hay que seguir los consejos de nuestros médicos porque la cantidad de personas que están padeciéndola cada vez es increíble si lo malo es que está bajando de nivel también dijimos antes que está llegando a los jóvenes y yo creo que es cuestión también de cuidar la alimentación claro todo hay que hacer un poquito yo cuando digo un poquito de deporte yo no digo la gente se vaya a un gimnasio y se vaya a levantar 100 kilos pero hay que hacer un poquito de caminar estar las canteras un poquito por la orilla por las canteras pasear y luego un poquito de vida sana quizás en los excesos en algunos casos reducir el nivel del alcohol y del tabaco pero bueno cuando nos pasa cuando nos preocupamos pues es desgraciadamente y ahora Paco pues nos vamos vamos a oír Antonio Ralu en este nuestro mundo que nos trae esta semana y nos va a hablar sobre el parque Santa Catarina hay ahora la polémica los conflictivos el conflicto la polémica que hay en el parque de Santa Catarina con los jugadores de dominó ajedrez etcétera etcétera yo tengo una opinión pero no la voy a decir porque no la debo decir entonces vamos a ver lo que nos cuenta lo dejamos para tu programa vamos a ver lo que cuenta Antonio Ralu también en la línea de lo anecdótico mis amigos mis amigos hay cosas que que claman al cielo yo soy de los que con relativa frecuencia me voy a ver jugar a las cartas al parque de Santa Catalina ese sector de mayores y hablo de ello porque estamos en un programa de mayores precisamente no somos mayores y son personas que ya con una edad avanzada y otros menos claro se van a echar su partidita su cigarrito su cafetito en uno de los laterales del parque de Santa Catalina que es curioso no es el parque más grande que ni el más bonito que tenemos pero es el más famoso famoso a nivel internacional entonces hay partidas de Zanga Zanga es un juego de cartas canario muy interesante exclusivo de las islas que requiere además un nivel de inteligencia no es tan sencillo la Zanga y sus piedras sus cosas que se van rayando también tienen su técnica y después hay otros que juegan al dominó bastantes otros que juegan al ajedrez etcétera bueno el contexto es un contexto agradable siempre hay amigos que te encuentras que se han jubilado como tú demás y tal y de la noche a la mañana hay un ilustre concejal del ayuntamiento de Las Palmas que decide limitarles el tiempo a la gente que asiste allí nos hemos quedado todos perplejos anonadados estupefactos y demás y demás sustantivos de 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 la sorpresa y hemos dicho ya que viene esto yo no sé si es que han habido quejas del vecindario que es extraño porque vecindario allí no hay que son terrazas de de establecimientos de copas abiertos al público en un lateral hay unas instalaciones de la policía local y que ellos sepan vecinos así que duerman a pies sueltos o que traten de dormir no 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 conozco ninguno bueno este eximio y y nunca bien ponderado concejal se ha empeñado creo que no se va a salir con la de él en limitarle el tiempo a los jugadores allí pero bueno pero por qué por qué porque yo cuando tomo una decisión en el en el terreno que sea trato de fundamentarla trato de argumentarla para para que a quien se lo expongo o o como lo expongo tenga tenga una base razonable capaz de convencer bueno yo no sé todavía cuáles son los argumentos de ese señor ya lo veremos de hecho ya tiene enfrente a todos los que asistimos allí unos a jugar y otros a ver jugar y y y veremos como acaba el el contencioso ¿no? porque este ayuntamiento eso sí tiene la facultad de reservar parcelas de determinados parques para que los perritos jueguen y hagan sus funciones fisiológicas tenemos un censo ¿eh? de sesenta y pico mil perros de los cuales un un 40% son abandonados de los perros hablaré otro día que sigo teniendo yo una fijación con eso que que me trae por la calle la amargura ¿no? no contra los perritos contra los dueños de los perritos contra los irresponsables que a ver los hay también responsables por supuesto y y estupendos cuidadores de sus mascotas que también entramos en otra dinámica las mascotas puede ser un pájaro canario puede ser un gato puede ser un hámster puede ser una iguana puede ser otra cosa cuando se habla de mascotas siempre hablan de perros hombre no políticos como mascotas no esos no esos no porque esos de repente se vuelven corruptos y le complican a usted la vida aparte de que tiene muchos gastos en coches en dietas y demás no los corruptos no pueden ser mascotas Dios Dios nos libre pero volviendo pero volviendo al parque Santa Catalina y a los grupitos que juegan a las cartas juegan al dominó y juegan a tal pero hombre que manía tiene usted en 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 dosificarles el tiempo y no pero por qué pero por qué encima de que les quedan cuatro afeitadas y algunos dos y algunos medias vino usted encima a a a parcelarles y a y a cuantificarles el tiempo y tal mire entretengase leyendo entretengase pescando en sus tiempos en su free time comprende de de concejal que los que tienen tiempo libre también o haga sudocos o cosas de estas y no se meta no se meta en camisas de once varas hombre hasta luego yo estoy un poco en la línea de también es cierto que el ayuntamiento debe de argumentar un poco los motivos para quitar si es que lo va a quitar al final estas cosas pero bueno en fin las cosas así donde vamos Paco ahora pues nos vamos a la tabaida y el verol y en la tabaida y el verol a quien vamos a ver hoy es a Eduardo González Ascanio que es un magnífico escritor canario es un magnífico poeta y una bellísima persona se llama Ascanio 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 Eduardo González Ascanio pues vamos con lo entonces vamos Ascanio 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 La criatura que está retratada ahí sobre mi cabeza soy yo el día de la primera comunión está ahí porque tengo que agradecerle a mis padres, entre otras cosas que no me vistieran de marinero ni de ni de general castro ni de nada de eso sino que me pusieron con ese atuendo elegante y a vida cuenta de lo poco elegante que he sido el resto de mi vida viene a estar que ese retrato dé cuenta de que un día vestí de esa risa y el que está retratado arriba es mi hermano en una circunstancia idéntica su primera comunión aunque para él esa postura señorial fue una iniciación la palabra lo que no tuvo nombre lo que nunca fue visto quizá no existió para nadie jamás un estampido más allá de la atmósfera o una especie de cuyo nacimiento y muerte nunca se supo gritos neutralizados en el tumulto insectos confundidos en el follaje gusanos con plena libertad para el suicidio y por eso callarse es crear dejar que se oigan los gritos más remotos desvelar los límites y la poesía silencio de toda inexistencia articulada que forma el universo condiciones para un vals vale seré paciente con tu tía pondré las inyecciones a tu abuela me dejaré engañar por tu gemela y sacaré a tu perro vida mía muy bien asistiré a tu cumpleaños daré conversación a tus amigas a los vecinos con los que haces migas y a tus dos sobrinitos más uraños oiré los consejos de tu padre soportaré los guisos de tu madre y me atendré al libreto en tu teatro con tal que juntos aunque acompañados al fin sobre la pista y abrazados giremos a un compás de tres por cuatro deja mi verga quieta te suplico no ves que estoy cansado aunque ella no pero si has de insistir como sospecho entiéndanse tú y ella que yo a ninguna de las dos entiendo échame de tu casa de muñecas si me demoro mucho en el calor del dormitorio lleno de colores échame te insistí después sobre el sofá donde veía tu cuerpo de mujer extendiendo una bata de niña y como no me expulsabas y como no mirabas el reloj y la tarde pasaba y era noche yo mismo dejé el lecho y yo mismo me alcé después de aquel sofá de pílogos y abrazos donde como la tarde se alargaban tus piernas y repetí que me echara mientras me echaba yo yo solo al frío de la calle en retirada absorto y sin tu ayuda que bonito los poemas de Eduardo González Ascanio la verdad que me encanta si, si tiene profundidad tiene muy buena literatura si, si, cierto estoy de acuerdo ahora vamos a la asesoría laboral a la asesoría laboral con Paco Rodríguez que nos va a hablar de los complementos salariales si, eso son a veces son cosas que no es el sueldo base normalmente sino son los complementos que a veces tienen por los convenios productividad transporte esas cosas entonces vamos a escucharlo vamos buenas noches que tal un programa más de no somos mayores y en este canal de ustedes canal 8 de televisión deben ustedes saber que los que tienen alguna noción sobre relaciones laborales que hay muchos convenios colectivos que establecen que cuando los trabajadores o trabajadoras se encuentran en situación legal de incapacidad temporal derivada de cualquiera de sus contingencias ya sea enfermedad común accidente no laboral accidente de trabajo o enfermedad profesional los convenios colectivos no todos establecen un complemento cuando se cumplen determinadas contingencias o determinados parámetros que establecen estos para que el trabajador cuando se encuentra en esa situación pueda percibir con cargo exclusivo a la empresa una cantidad para completar su salario lo primero que tengo que aclararles es que no todos los convenios colectivos ni todas las empresas tienen reconocido ese derecho a favor de sus trabajadores habrá de estarse siempre a lo que establezca el convenio colectivo que tenga la empresa me explico lo primero que tienen que hacer ustedes cuando se encuentran en esa situación es saber bien a través de un asesor o bien a través por la lectura que ustedes lleven a cabo de ese convenio colectivo si el convenio colectivo establece o no que cuando ustedes están enfermos o accidentados tienen o no derecho a C plus puede ser derecho hasta el 100% puede ser derecho hasta el 90% en algunos convenios también lo supeditan a que el trabajador haya estado hospitalizado en otras ocasiones los convenios lo supeditan a que el trabajador haya sido intervenido quirúrgicamente etcétera 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 ¿vale? pero tenemos que saber qué es lo que dice nuestro convenio colectivo que es la institución jurídica que primero se aplica a las relaciones laborales ¿por qué? porque los convenios colectivos como ustedes saben son normas que mejoran las normas de derecho mínimo necesarios que están establecidas en la ley general de la seguridad social en el estatuto de los trabajadores o en otras leyes que tengan el carácter de bienes por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente al convenio si el convenio lo dice pues entonces si la empresa no nos hace efectivo ese complemento tenemos que proceder como ustedes saben a interponer la correspondiente demanda para que la empresa nos abone ese complemento al que nosotros tenemos derecho repito siempre y cuando que su convenio colectivo así lo establezca en cualquiera de sus articulados muchísimas gracias por estarnos escuchando en este programa de No Somos Mayores y hasta el próximo martes hasta la próxima semana si Dios quiere nos vemos de nuevo en este programa interesante como siempre los consejos la charla que nos da sobre cosas laborales y tal Paco Rodríguez siempre pone sus su puntito y tal sus cositas ahí hay que tenerlo en cuenta siempre y ya hemos terminado pues si compañeros y compañeras si hemos terminado me parezco el del metal compañeros y compañeras el sindicato del metal pero bueno pero Pedro ¿cuándo vas a cantar? yo sí no yo cantuve no cantuve yo cantuve lo dijiste lo dijiste deja que pase el tifón bueno vamos espera que pase entonces se está entrenando ahora pues bueno se me ha salido el programita como siempre bien la verdad que lo paso muy a gusto muy bien cada semana mejor se hace corto pero no podemos hacer más bueno pues hasta la próxima estar aquí la semana que viene la semana que viene puntualmente a la hora que nos digan eso pues ya saben a todos ustedes emplazarles una semana más para la próxima semana darle las gracias por haber compartido este ratito con nosotros esta casi hora y nada ya saben que yo paso lista no me falte nadie por favor sí hasta la próxima semana no somos mayores solo diferentes os que tomen no somos mayores no somos mayores Gracias.